Tiene que ser un cruce grande, cuando arrancan los movimientos de los pasos, van a cargar sobre el paso exterior de nuevo, el pique va a ir al bolsillo, y si yo giro más el hombro, le voy a mostrar el pivot, que es el que está marcando aquí en mi cortina, y yo quiero atacar el lado del tablero. Entonces ahí es cuando yo voy a meter el cruce para filtrarme entre medio. Cruzo, largo, corto, filtro. Paso exterior, cargo el bolsillo y me filtro para tirar. Cruzo, largo, corto, filtro.